El número uno se fue con dos En el puerto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si da las ocho, recoge los motetes Te le damos la tres Te le damos la flow Criminal, esa te parece pelicular Paribas receta con la crítica Criminal, ese culo pa' darle mas trucula Mordile tatu a la mandibula Criminal Eso es hora Senta y Gampare, gampare Gampare, gampare Porque su amiga dio, su prima dio Perdeu mayor foda, bebé tú se fudo Porque su amiga dio Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on, I can see Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su móvil, maica, no sabe Esa pérdida, me deja con el arte Ay, esa mami Dele toma también, ella nos anda con 177 A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el tracatá, tracatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá Con ese culo Con el dedo, tracatá, tracatá Ese culo El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí cinco jones Lo que diga la ley Se la ficha El trán que lo besé Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo la un town Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Dignotizado y otro se lo corteo Que era un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba No me la vas a quitar Me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquero me twitteó A ti no me mencionó Yo sé que no olvido Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Te lo matas a tu acta Con tu flow Con una sicaria Ah, quisiera tocarte Pero no estás No muestro, no sirve Tu recuerdo, me persigue Fumando, hoy aquí ando Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no da la vuelta En la calle andamos limpios Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio Ella está soltera Pero si supieran Que soy el que se la pone Desde el principio Suena tau Oye Su novio No partás a ti no說 No partás a ti no No partás a ti no Yo no sale, te dejo el perro atao Con los ojos rojos, floco narizao Con tres huachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va de lao, al lao Ya está ahí, tu sellosito está colao Con mi vida, solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castiga No sepa darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de tu party Tú no sabes cómo trabajar, ese es bari Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Con esa la combi que compro en el mall El colorcito que le dejó al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Y nada te va a desatar Digo como que viene Duro, duro Opi, 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 duro Opi Dime por qué no te devolviste el bario Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no paga pena comienza Se cansa, se cansa La, 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 la También a aquella juro que esta noche me descrito de ya Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres No tengo de tu amor pero culo No tengo de tu amor pero culo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!